bueno ahora sí vamos a hablar de las gráficas de las variables pero de forma muy general ya vimos una pequeña introducción a lo que fueron las gráficas necesitamos hacer un bosquejo de la gráfica de la función para poder identificar el rango de la función que teníamos ahora vamos a hablar de las gráficas en general si f es una función de dos variables con dominio de observen que el dominio es esta mancha esta mancha que está aquí abajo es un subconjunto de mi plano x y esta mancha que ven aquí color naranja este es el dominio de la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x y z que están en r3 o sea que están flotando en el espacio tal que z está en d es decir tomen un puntito por aquí el puntito que ustedes tienen en el plano que es parte del dominio tiene coordenadas x,y,0 porque porque no tiene altura en z y si ustedes quieren encontrar la imagen pues evalúen estas dos coordenadas la función y van a llegar a este puntito de acá este puntito de aquí junto con los demás puntitos ya por ejemplo para este voy a tener aquí su imagen también si yo tomo otro cualquiera por ejemplo aquí seguramente voy a encontrar otra imagen cada punto del dominio tiene una imagen y todo el conjunto de imágenes que son pernas es decir son puntos en el espacio juntos 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 todos ellos forman una pequeña sabanita esta sabanita que ustedes ven aquí esta surface por eso tiene la letra S esta superficie es lo que se conoce como la gráfica de la función de dos variantes si queda claro f de x,y es el valor de z si es el equivalente al valor de z es la altura que va a alcanzar f de x,y puede estar tanto para arriba como para abajo ojo algunas funciones van a tener valores tanto positivos como negativos no siempre van a ser positivos o todos negativos o todos negativos en algunos casos vamos a tener valores tanto por arriba como por abajo del plan de quince lo importante para poder construir la gráfica de una función es identificar la expresión algebraica con qué superficie conocida está relacionada ojo no todas las funciones de grupos variables están asociadas con sus superficies conocidas no todas si pero en la medida de lo posible vamos a tratar de identificar aquellas que sí dice con ayuda de un software graficador traza la gráfica de las siguientes funciones y determina sus dos rangos ¿por qué les estoy pidiendo que lo haga con un software graficador? porque les decía algunas superficies no son tan fáciles de identificar o graficar manualmente ¿cuáles sí vamos a poder graficar manualmente? como la del inciso C que ya sabemos esta que ya la estudiamos anteriormente representa una semiesfera esa sin ningún problema chicos algunas otras funciones que tengan o estén muy relacionadas con superficies conocidas ya sea una superficie cilíndrica o una superficie cuadráfica o un plano esas sí les voy a pedir que las grafiquen ¿sí? ahora algunas otras como las que vimos al principio esta de acá y esta de aquí sí van a estar un poquito complicadas de graficar ¿sí? entonces ahí vamos a echar mano de los graficadores ¿ok? entonces vamos a graficar el inciso A y el inciso B el inciso C ya lo tenemos graficado vamos a graficar la primera función que era fdxy le voy a poner ahora sí fdxy es otra forma de ponerla chicas vamos a analizar primero la gráfica de esta función ¿ya la vieron? ¿qué tal chicos? está rara ¿ya vieron? esta por ejemplo tiene parte positiva tiene parte negativa lo que yo les decía que no todas las funciones son completamente positivas y completamente negativas ahora ¿se acuerdan que esta función ya la habíamos estudiado anteriormente? esta función cuando la estudiamos le determinamos su dominio ¿qué forma tenía su dominio? ¿se acuerdan? vamos a verlo aquí estamos era la primera mire ¿qué forma tenía el dominio? era esto ¿no? era esto y una línea en medio esta línea que yo la puse simbólicamente la puse punteada porque significa que aquí hay un huequito o sea que no hay nada vamos a ver si la podemos apreciar en la gráfica esta es su gráfica y vista desde arriba ¿qué pasa chicos? ¿se cumple o no se cumple? ahora esto pareciera que es como una parábola pero es un poco engañoso no es una parábola si ustedes se fijan la gráfica tiene una especie de asíntota ¿ya la vieron? como que se va pegando hacia arriba y hacia abajo se dispara el más infinito y el más infinito parece que es una parábola por la cercanía del zoom pero si nosotros nos vamos alejando un poquito un poquito un poquito esa línea se va haciendo cada vez que un poquito más delgada ¿ya vieron? entonces voy a hacer una alejando un poquito otro 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 pues si ustedes se fijan prácticamente va a quedarme algo como lo que yo tenía ahí graficada ¿ya vieron? esta es la línea que está aquí ¿ya vieron? y esta línea que está aquí es a que ustedes están apreciando un huequito Les repito Aquí hay un plano Un plano al cual la gráfica se hace asintotica Es decir, no lo va a tocar ¿Qué plano es? Es el plano X igual a 1 Aquí lo vamos a poner Ahí está el plano ¿Se acuerdan? Este plano Esta línea Este plano así súper delgado No forma parte del dominio de la función Y como no forma parte del dominio de la función Pues entonces La gráfica se hace asintotica Ya habíamos visto asíntotas en R2 Pero nunca habían visto una asíntota en R3 Bueno, pues esta es una asíntota en R3 La gráfica completa Este pliego Se va pegando al plano X igual a 1 Pero no lo va a tocar Ni por abajo Ni por arriba Si estamos Por lo tanto Se genera esta gráfica en su dominio Como la que habíamos visto anteriormente Es la región Del plano que está por acá encima Pero que se le va a quitar la parte Ya vieron que sí coincide con lo que habíamos visto Esto es la gráfica de la función ¿Cuál será su rango chicos? Les pregunto ¿Cuál creen que es su rango? Observen ¿Qué comportamiento parece tener aquí la función Con el plano X? ¿Qué comportamiento parece tener? Aquí rompe la gráfica Tanto aquí Como aquí No lo toca Pero además Hay un comportamiento asintótico también Ya se fijaron Por aquí se aparece mejor Viene baja, baja, baja Pero se va pegando al plano X Pero por mucho que se pegue al plano XY Nunca va a llegar a ser el plano XY Aquí pasa lo mismo Se pega, se pega, se pega, se pega Pero por mucho que queramos Nunca va a ser el plano XY ¿Qué podemos decir del dominio Y del rango de la función? El dominio ya lo conocemos El rango de la función ¿Cuál será chicos? El plano XY No es parte del rango de la función No lo toca Es asintótico el plano Por lo tanto El rango De, en este caso Mi función F de XY Va a ser Como decía Y menos Y menos infinito A cero Unión De cero A ¿Sí? El dominio ya lo habíamos visto anteriormente Pero el rango no Y esa es la gráfica Aquí se puede apreciar La forma así Tiene dos asíntotas El plano X igual a 1 Es una asíntota vertical Y el plano XY Es una asíntota 8 ¿Ok? Muy bien La otra función Vamos a graficarla X por el logaritmo natural De Y cuadrada Menos X Por la TG XY Por la TG Por Logaritmo natural De Y cuadrada Esta está más fea Esta está más fea Esta está más fea Esta sí Vamos a ponerla Vamos a moverla Por aquí Para que más o menos La podamos apreciar Ya vieron No sé No sé si se alcanza a apreciar Pero acá tiene un pequeño multículo Puedo hacer un pequeño multículo Puedo hacer un pequeño multículo Puedo hacer un pequeño multículo Donde está lo que el profe nos dijo Del dominio de la función A ver si es cierto ¿Cómo era el dominio de la función? Vamos a prestar aquí El dominio de esta función era Esto Bueno, estaba la parabolita Y lo que estaba por fuera O alrededor de la parábola El dominio Vamos a ver Esa es la gráfica Para que se aprecie un poquito mejor Voy a mover esto Ahora sí ¿Cómo lo vemos? Claro Aquí solamente estamos viendo Una porción Porque mientras más alejado Lo veamos Más claro vamos a ver el dominio Tiene un cierto límite Un cierto corte Fíjense Hasta acá llega Entonces obviamente Si yo expando más la gráfica Voy a ver más el dominio Voy a ver si se aprecia un poquito más Adiós Out 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 Eventualmente Todo esto de aquí Todo esto de aquí Eventualmente Va a tener Este Gráfico ¿Sí? Solo que Se abre despacito Se va abriendo despacito Entonces necesitaría hacer Mucho, 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 mucho Así se ve la gráfica En general Y el dominio Si alcanzan a ver aquí en medio no va a tener gráfica Va a tener gráfica aquí, 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 aquí Vamos a ver Va a tener dominio por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Pero el medio no Bueno Entonces se cumple lo que habíamos dicho Lo que habíamos comentado Y así más o menos quedaría la gráfica De esta función ¿Qué parece que va a pasar con la función? Puede tomar cualquier valor en Z Se expande, ya veo A pesar de que acá hay un hueco Por los lados Sin ningún problema Sin ningún problema va a tomar la razón Entonces El rango Podemos decir que es Todo R Así de simple En este caso Rango Es todo R No R12 Porque R12 es para el dominio Para el rango Es el eje Z La zona que tiene una dimensión Es el rango Y tan tan chicos Que en algunos casos Vamos a requerir de usar algún software Porque Pues justamente Las gráficas No son tan sencillas De realizar No son tan sencillas ¿Por qué? Porque no tienen alguna forma Conocida de alguna superficie Cilíndrica Cuadrática O un plano En aquellas superficies O aquellas funciones Que estén asociadas Con algún tipo de superficie Conocida Como no era el inciso C Ahí nosotros Pues si vamos a tratar De hacer Esa mano Ok Pero mientras tanto Va a ser un poco difícil Como aquí Es un poco complicado Que nosotros podamos conocer ¿Cuál es la gráfica? Solamente viendo La expresión Y menos con este tipo De gráficas Bueno Vamos a hablar El día de hoy Acerca de Las curvas De nivel Las curvas De nivel Están relacionadas Con las gráficas De funciones De dos variables Si Lo que hemos estado Estudiando anteriormente Es una función De dos variables Su dominio Su rango Sus gráficas Vamos a encontrar En las curvas De nivel Una forma De entender Cuál es el comportamiento Gráfico De la función Si Sin tener La necesidad De observar A la función En sí misma Ok Dice Lo siguiente Las curvas De nivel De una función F de dos variables Son las curvas Cuyas ecuaciones Son igual a F de X Coma Y Igual a K Es decir Donde vamos a igualar La función A una constante K K es una constante Dentro del rango De la función F Lo que nosotros Vamos a obtener Cuando igualamos Nuestra función A una constante Es la intersección De la superficie Que conforma Nuestra función Con el plano Z igual a K Si estamos Es como que yo tuviera Una función Z igual a K Y una función Z igual a F de X Y Y los iguales Lo que voy a obtener Es una curva Chicos Una curvita Si Esa curva De nivel F de X Y F de X Y igual a K Es el conjunto De todos los puntos En el dominio De la función Ojo con esto Chicos La curva De nivel Está en el dominio De la función Ok No sé si ustedes Alcanzan a apreciar Aquí de este lado Tengo una especie De campanita Es mi función Esta es mi función F de X Y La vamos a poner Aquí su etiqueta Esta es la función F de X Y No sé si se alcanza A apreciar Pero tiene unas líneas Ya vieron Estas líneas Representan Los cortes De un plano Paralelo Al plano XY Ok Que pasa O sea que corta La gráfica De nuestra superficie O de nuestra función De dos variables Estos cortes Que ustedes O presionan aquí Este 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 Y este Los vamos a ver Proyectados En el plano XY Son estos circulitos Que nosotros Estamos observando Ya vieron Bueno pues Estos circulitos Que se encuentran En la parte inferior Eso Son las curvas De nivel Las curvas De nivel Nos van a ayudar A describir En un plano El comportamiento De la gráfica Y ustedes me van a decir Cómo va a ser Eso posible Cada una De estas De estas Curvas En este caso Que son puras Circunferencias Concéntricas Representa Una altura Diferente Ok Aquí dice En otras palabras Señala Donde tiene Una altura K La gráfica De la función Es decir Como pueden observar Ustedes Este círculo Más grande Representa El valor De K Igual a 20 Obviamente Obviamente Si yo Me voy Un poquito Más Hacia arriba En la altura De la función El corte Va a ser Un círculo O una circunferencia Pero es un poquito Más pequeña Ya lo vieron Que la que yo tenía Anteriormente Y esta Representa K Igual a 25 La siguiente Curva Que está Un poquito Más arriba Representa K Igual a 30 K Igual a 35 K Igual a 40 K Igual a 45 Entonces Solamente Con ver La curva Chicos Yo ya sé Más o menos Qué forma Tiene Qué forma Tiene Mi gráfica Es decir Imaginémonos Chicos Que esta Gráfica No la tienen Acá En la parte Superior Y yo les diría A ver Observemos Las curvas De nivel Son estas Circunferencias Esta más Excelena Vale K Igual a 20 25 30 35 40 45 Solo Con ver El comportamiento De los números Podríamos Decir Que la gráfica De la función Tiene Un comportamiento Como en forma De montañita ¿Por qué? Pero además De montañita Circular ¿Por qué? Porque lo que estoy Viendo es que Conforme Mayor Se hace O el Conforme Nos aproximamos Al centro Si Conforme Yo me voy Moviendo Hacia el centro Lo que voy Observando Es que Va incrementando El valor De la altura Ah bueno Eso significa Entonces Que la gráfica Va creciendo Si estos números Estuvieran al revés Chicos Entonces Significaría Lo contrario Significaría Que la gráfica No está Hacia arriba Sino que Estuviera Con una forma Como que Hundida ¿Si? Como en forma De vasito Ya no en forma De montañita O sea Cuántas curvas De nivel Debes De tener Las necesarias Para poder Identificar La forma Que tiene Tu gráfica Aquí por ejemplo Esta gráfica Está por encima Del plano Y aquí Dan curvas Desde K igual a 20 Hasta K igual a 45 Yendo de 5 En 5 Y con estas curvas Se tiene una idea Aproximada De cuál es El comportamiento De la fusión Ahora Ustedes dirán ¿Y para qué sirven Las curvas de nivel? Quiero que observen La siguiente figura Un ejemplo común De las curvas de nivel Son los mapas Topográficos De regiones Montañosas Como el mapa De la siguiente figura También se le conoce Como mapa De contornos Observen esto chicos No sé si se alcanza A apreciar Le voy a hacer Un poquito de zoom Ahí estamos ¿Se alcanzan A apreciar Estas líneas Rosadas? Las líneas En color azul Representan ríos Ríos Ahora Les pregunto ¿Cuál es La altura Más alta Que se registró Para esta montaña? Muy bien 5500 Perfecto Muchas gracias Aquí está Esta curva Que ustedes ven aquí Esta que viene por aquí Pasa por aquí Y se va por aquí Esta curvita de acá Alcanza los 5500 Pero si ustedes se fijan Hay otras más para acá Que posiblemente Estas de aquí Y esta de aquí Posiblemente este puntito Que estamos observando aquí Lo voy a poner en color verde Ese puntito Posiblemente Sea el más alto La parte más alta El corte más alto Quiere decir que Muy probablemente La montaña Tiene un poco más De altura De 5500 Ahora chicos Les pregunto A ver si vamos Quedando claro Con esto De las curvas O sea Fíjense que yo Tengo una Esta es una Gráfica En el plano cartesiano Son dos dimensiones Son puras curvas Cada curva Representa Como que ustedes Hayan venido Tomado un plano Y cortado la montaña En capas Así lo estamos observando Como pequeñas capas Entonces les digo A ver Si yo vengo Y quiero dirigirme Al punto Más alto Al que acabo de señalar En color verde Y vengo Por esta parte Les pregunto Quiero llegar A este punto Y me voy a dirigir Sobre este camino La forma Para llegar Al punto De aquí Si yo avanzo Por la montaña Va a ser Más empinado O menos empinado Que si yo lo hiciera Por esta parte Tengo dos opciones Vamos a suponer Que tengo dos opciones Venir por este camino Para llegar a este punto O venir por este camino Para llegar a este punto ¿Cuál creen ustedes Que sea el camino Menos inclinado Para poder llegar a ese punto? ¿Y por qué? Bueno voy a poner aquí El número uno Y opción número dos La opción número dos ¿Por qué? En efecto chicos Las curvas de nivel Representan alturas ¿Se acuerdan? Aquí lo decía Las curvas de nivel Representan alturas De la gráfica De la función En este caso Estas curvas O este mapa De contornos De la montaña Nos están dando Diferentes alturas O sea Por ejemplo Si ustedes se fijan Son curvas cerradas Una curva que viene Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Significa que se encuentran Esta curva Por ejemplo Están a los 5.000 metros Toda esta que viene Por aquí Por aquí Viene por aquí Por aquí Por aquí 5.000 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 Obviamente Si yo veo Que de aquí Aquí Apenas aumentó 500 metros Y yo estoy viendo Por ejemplo Que de aquí Que está cerca De los 4.000 A 5.000 Aumentó Casi mil metros Obviamente Yo me voy a dar cuenta Que es más empinado Además Porque están más juntas Las curvas Quiere decir Que en un movimiento En esta dirección Voy a tener que ir Escalando Más rápido De altura El terreno Está más inclinado Si estamos Para esto Sirven Las curvas De nivel Ni siquiera Conocemos Cuál es la montaña Pero yo Me puedo dar cuenta Gracias a las curvas De nivel Cuál es el comportamiento Como sé Que es una montaña Y que no es un cañón O que no es un risco Porque las alturas Van aumentando Conforme me voy acercando A este punto Si aquí tuviera 5.000 4.500 4.000 3.500 Y todas las Y todas las curvas De nivel Fueran descendiendo Significaría Que esto Que estoy observando Aquí Es una hundidura En la tierra Un risco Una Un cañón El cráter De algo Pero no chicos Gracias A las Números Que aparecen Aquí Es que nosotros Podemos saber Que se gana En altura O en elevación Entonces Se trata De una montaña Aquí tenemos Otro ejemplo De curvas De nivel Estas son Las curvas De nivel De una gráfica Dice Un mapa De líneas De contorno También Se le conoce Como mapa De líneas De contorno A las curvas De nivel De una función F cualquiera Se ilustra En la figura Ahí está acá El mapa De contorno Úselo Para estimar Ojo Con esta palabra Chicos Estimar No es lo mismo Que calcular Estimar Es dar Una aproximación Si Entonces Úselo Para estimar Los valores De la función En el punto 1,3 Y en el punto 4,5 Vamos a ver El punto 1,3 Vamos a ubicarlo Primeramente En el plano 1,3 Está aquí Aquí anda Y el punto 4,5 4,5 Está aquí Les pregunto Chicos Para el punto 1,3 ¿Cuál creen ¿Cuál creen Que es el valor De la función Aproximadamente? Observen Las Las líneas De contorno O las curvas De nivel Que se nos presentan ¿Cuál creen Ustedes Que es? ¿Entre qué curvas De nivel Se encuentra? Entre esta ¿No? Que vale 70 Y entre La que vale 80 Está más cerca A la de 70 Que a la de 80 ¿Están de acuerdo? Por lo tanto Yo puedo decir Que la función En 1,3 Es aproximadamente Vamos a ponerle No sé 73 Porque está más cerca Del 70 Que del 80 Ahora vamos a hacer Lo mismo Pero en la En el punto 4,5 Les pregunto Chicos Observen Este punto 4,5 Entre ¿Qué valores Está? Entre el 60 Y el 50 Un poquito Más cerca Del 60 Que del 50 Así que podemos Decir Que aproximadamente El valor De la función En el punto 4,5 Es de 56 Entonces Los mapas De contorno También nos sirven Para hacer estimaciones Tal vez Yo no conozco La gráfica De la función Ni siquiera Conocemos a la función Es decir Solo nos dijeron Que se trata De la gráfica Del mapa De contornos De una función F cualquiera No tenemos Su expresión algebraica Pero gracias A que nosotros Tenemos Aquí sus curvas Podemos hacer Algunas estimaciones Dentro de los valores Del dominio Del dominio ¿Por qué? Porque sabemos Que cada una De estas líneas Representa una altura De la función Este es otro uso Que se les da A las curvas De nivel O mapa De líneas De contornos Ahora Si ustedes quisieran Encontrar Las curvas De nivel De una De una función ¿Cómo le podrían Hacer chicos? O sea ¿Cómo le hago Para poder encontrar Las curvas De nivel? Realmente Como les repito Aquellas funciones Aquellas funciones Que están asociadas A superficies Cuadráticas Superficies Cilíndricas O planos Que son conocidas De cierta forma Estas curvas De nivel Las vamos a poder Realizar a mano No vamos a tener Tanto problema Sin embargo Aquellas funciones Que están muy feas No las vamos A poder hacer así ¿Ok? No las vamos a poder Graficar Tan sencillo Entonces Aquí Les sugiero Nuevamente Usar un software Graficador Para poder Identificar Las curvas De nivel Ahora Las curvas De nivel Deben de Encontrarse En el plano En el plano XY ¿Ok? Entonces Para ello Me he dado A la tarea De construir Para ustedes Un applet Ahora se los voy a mostrar Este applet Que estamos observando Aquí Nos va a permitir Trazar Las curvas De nivel Para una función Cualquiera Ok Aquí en este caso Yo puse Un ejemplo De esta gráfica Que parece Una especie De volcáncito Se alcanza a apreciar Aquí está El volcáncito Esta corresponde A la gráfica De una función De dos variables Vista desde arriba Tiene una forma Elíptica Su orificio Pero aquí Tenemos la gráfica Es esta la gráfica Chicos De mi función La función De dos variables Es 100 En este caso Sobre 1 Más x cuadrada Más 2y cuadrada Del lado izquierdo Ustedes van a observar El plano xy Si estamos Aquí les puse Un deslizador Este deslizador Corresponde Al Valor de k Es decir La altura Que nosotros Vamos a ir teniendo Quiero que observen Que va a pasar Cuando yo Modifico El valor de k Le voy dando Diferentes valores Acá 8.5 9 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 14.5 15 Y también Nos podemos Regresar Así se forma Un mapa De control Adornos Puros ¿Qué es lo que Podemos Apreciar Acá Chicos Lo que Nosotros Podemos Apreciar Es que Conforme Más Nos vamos Acercando Al origen Ya vieron Aquí está El punto 00 Conforme Yo me voy Acercando Al punto 00 Se van Haciendo Puras Elipses 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 Pero Cada vez Estas Elipses Son Más Pequeñas Más Bien Cada vez Estas Elipses Son Más Pegadas Más 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 Pegadas Eso Significa Que La Altura O La Gráfica De La Función Se Va Haciendo Más Empinada Es Lo Que Ustedes Observan Aquí Si Ustedes Se Fijan En Un Principio La Gráfica No Es Tan Empinada Tiene Como Una Especie De Raíz Así Acá Pero De Momento La Gráfica Empieza A Subir A Subir A Subir Y Casi Casi Se Pone De Forma Vertical Por Eso Es Que Vemos Aquí Un Amontonamiento De Curvas Esto Significa Que Las Curvas Se Van Pegando Y Por Lo Tanto La Altura O La Gráfica De La Función Crece Casi De Forma Vértica Vamos A Graficar A Algunas De Las Que Habíamos Hecho En Las Sesiones Anteriores Aquí Tenemos La Gráfica De La Función Raíz De X Más Y Más 1 Entre X Menos 1 Podemos Observar La Gráfica Esta Gráfica Ya Habíamos Visto El Día De Ayer Se Acuerdan La Del Dominio Que Tiene Un Huequito En La Parte De Medio Con Una línea Bueno Si Yo Le Doy El Valor Fíjense De Esto Chicos Si Yo Le Doy El Valor De K Igual A 0.5 Ahí Está Se Alcanza No Se Alcanza Apreciar Aquí Aparece Esta Línea Que Es Esta Que Nosotros Estamos Observando Esa Esa La Curva Ok Y Le Vamos A Ir Dando Diferentes Valores Acá Por Ejemplo K Igual A 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 Vean ustedes Cómo se van pegando Las curvas Lo mismo Se acuerdan Este Amontonamiento De curvas Se está correspondiendo Con este comportamiento Que es Asintótico Que es muy Inclinado Se acuerdan De eso Esta gráfica Venía así Se iba pegando A un plano Por eso Vemos aquí Que se están Como Juntando Ahora Voy a regresarme Tantito Y vamos A ver Qué pasa Cuando toma Valores Negativos Cuando toma Valores Negativos Se empieza A graficar La otra Parte Ya vieron Y lo mismo Chicos Se van pegando Las curvas Se van pegando Las curvas Esto es Lo que pasa Con la función Obviamente Aquí también Vemos reflejado El dominio Porque si ustedes Recuerdan El dominio Venía por esta zona Estas curvas De aquí No permiten Que O sea Más bien Lo que estamos Observando Es que Las curvas No se van a pasar De esta línea Diagonal Que forma Parte del dominio De la función Si Ahí tenemos Por ejemplo Las curvas Este nivel La diferencia Con este Applet Que les estoy Mostrando Es que Aquí no Les está Graficando El valor De K Eso Ustedes Lo tendrían Que hacer Ya de forma Manual Si Entonces Nada más Tengan mucho Cuidado Y fíjense Al momento De graficar Por ejemplo Este valor De aquí Para que Valor De K Fue Si Aquí en Menos 11 Todavía No ha cortado Ahí está Tu me ha cortado Por ejemplo Vamos viendo Ahí como Bajan Las líneas De corte Y se van Formando Esta que Se graficó Aquí Por ejemplo Esta que Se graficó Aquí Corresponde A K Igual A Menos Punto 5 A 0 Y luego Este es A .5 A 1 A 1.5 A 2 2.5 Entonces Ahí nada más Tendrían Ustedes Que estar Pendientes Para ir Asignándoles Los valores Cuando Ustedes Cuando Ustedes Obtengan Sus gráficos A pesar De que Vemos Que las Curvas Se encuentran En el Mismo Plano Los Valores Que Nosotros Les vamos A Poner Aquí Son Los que Van A Diferenciar Por eso Es Importante Además De Tener Las Curvas Que Las Gráficas O Que Estas Líneas Tengan Un Numerito K Igual A 1 K Igual A 2 K Igual A 3 Porque Si Tú Te Fijas Los Valores Que Va A Tener Del Lado Izquierdo Van A Ser Valores Negativos Los Que Va A Tener Del Lado Derecho Van A Ser Valores Positivos Eso Me Va Indicar Que Esta Parte Se Encuentra Por Encima Del Plano XY Y Esta Parte De Aquí Se Encuentra Por Debajo Del Plano XY Y Como Las Dos Tienen Acumulaciones Por Esta Zona Entonces Voy A Poder Identificar Que Ahí Tienen Comportamientos Asintóticos Que Aquí En Este Caso Se Dispara Al Infinito Y Que Aquí En Este Caso Se Dispara En Menos Pero Eso No Lo Vamos A Poder Saber Si Nuestra Gráfica No Tiene Los Numeritos Por Eso Es Importante Que Se Los Agreguemos Claro Por Eso Les Decía En Este Applet Pues Cuando Tu Graficas No Se Van Generando Los Numeritos Sin Embargo Los Puedes Ver Aquí Y Se Los Puedes Ir Poniendo Posteriormente Vamos A Analizar Otra De Las Que Estuvimos Estudiando Que Era La De 9 Raíz De 9 Menos X Cuadrada Menos Y Cuadrada Que Representaba Esta Gráfica ¿Sabes? Aquí Tienen Una Pequeña Esfera Si Y Ahora Vamos A Mover Obviamente Si Yo Le Doy K Igual A 8 Ni Siquiera Se Intersectan Hay Que Recordar Que Es Importante Conocer El Dominio Entonces Por Ejemplo Si Le Doy K Igual A Menos Punto 5 Nada Si Le Doy K Igual A 0 Se Traza La Primera Que Es Una Circunferencia De Radio 3 Bueno Se Debería Trazar La Circunferencia De Radio 3 Y Así Le Voy Dando Diferentes Valores Ya Lo Vieron Y Ya Cuando Yo A K Igual A 3 Aquí Se Debe De Vamos Viendo El Mapa De Contornos Esto Es Lo Que Ocurre Así Es Como Se Pueden Obtener Claro Aquí Podemos Ir Cambiando El Valor De La Función Y Vamos A Observando Lo Importante Les Repito Es Que Ustedes Identifiquen Que Valor De K Corresponde A Cada Curva Para Que Después Ustedes Se Lo Pues Como Hacer Las Curvas De Nivel De Estas Funciones Para Diferentes Valores De K Ahora Chicos Vamos A Analizar Que Son Las Funciones De Tres Variables Ya Vimos O Ya Analizamos Funciones De Dos Variables Pero Además De Las Funciones De Dos Variables Existen Funciones De Variables De Cuatro Variables De N Variables En General Las Funciones De Tres Variables Tienen Una Característica Particular Nuevamente Si Nos Vamos A La Definición De Función Es Una Regla De Correspondencia Que Asigna A Cada Terna Ordenada Chicos En El Caso De Las Funciones De Dos Variables A Cada Pareja Ordenada Se Le Asignaba Un Punto O Un Valor De Z Aquí A Cada Terna Es Es A Cada Punto En El Espacio Por eso Dice Aquí Que es Un Dominio Subconjunto De 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 Ahora Nuestro Dominio Ya No Está En El Plano Ya No Es Un Subconjunto Del Plano Cuando Estamos Hablando De Funciones De Tres Variables Nuestro Dominio Es Un Subconjunto De El Espacio Tridimensional Es Una Masita Flotando Por Ahí En El Espacio Tridimensional Eso Es Nuestro Dominio Es Un Único Número Real Que Vamos A Notar Por F De X Y Z Un Ejemplo Muy Claro Es Lo Que Les Venía Platicando Anteriormente La Temperatura T En Un Punto Sobre La Superficie De La Tierra Depende De La Longitud De La Latitud Y Del Tiempo T De Modo Que Lo Podemos Escribir Como La Temperatura Depende De F T X Y Y Y Y Y ¿A Que Se Repiere Esto Del Tiempo T Chicos Pues A La Hora Del Día Es Decir Les Vuelvo A Poner El Ejemplo De La Playa Imagínense Que Ustedes Van Al Malecón De Progreso Y Se Paran En La Orilla Del Mar A Las 7 De La Mañana Ni Siquiera Salió Eso Vamos A Poner A Las 6 De La Mañana A Es Ahora Seguramente La Temperatura Va Ser Alrededor De Unos 23 24 Grados Y Es Una Mañana Agradable En Ese Mismo Punto En La Orilla De La Playa Párense A La Una De La Tarde A Las Dos De La Tarde Obviamente La Valor De X Y X Y Osea La Misma Longitud Y Latitud Pero Tomando Un Valor Del Tiempo Diferente Vamos A Experimentar Una Sensación Técnica A Una Temperatura Diferente Este Es Un Ejemplo De Una Función De Tres Variables Y Como Les Dije En Un Principio En El Contexto Osea En Nuestro Contexto Hay Muchas Funciones Que Una Variable Hay De Dos Hay De Tres Hay De Cuatro Pero Muchas Veces Estudiar Funciones De Más De Dos O Tres Variables Es Un Poco Complejo Porque Digamos Que Matemáticamente Hablando Es Un Poco Complicado Poder Visualizar Lo Que Representan Estas Funciones Si Yo Les Preguntara Chicos A Ver En Este Una Función De Tres Variables La Función De Dos Variables Ya Vimos Que Su Gráfica Se En Cuentra En El Espacio A Cada Puntito XY Del Domingo De La Función Le Voy A Asignar Un Valor En Z Y Ahora Les Pregunto ¿Cómo Podemos Hacer La Gráfica De Una Función De Tres Variables Que Nos Dar Como Resultado Chicos Echen En El Espacio Tridimensional Se Encuentra El Dominio Ahí Vamos A Poder Observar El Dominio Pero En La Función Necesitamos Una Cuarta Dimensión No No Se Angustien No Vamos A Necesitar Ver Las Gráficas De Estas Funciones Pero Si Va A Ser Importante Que Sepamos Que Las Funciones De Tres Variables Existen Que Se Les Puede Estimar El Valor Del Dominio Que No Vamos A Poder Observar Su Gráfica Eso Es Importante Y Ahorita Ya Vamos A Hablar Sobre Lo Que Si Vamos A Poder Graficar Acerca De Esta Función El Siguiente Ejemplo Nos Pide Determinar El Dominio De La Función F De X Y Z Encuentra El Hay Que Recordar Lo Que Hemos Estado Platicando El Dominio De Esta Función Es Un Subconjunto De R3 Eso Es Lo Primero Que Nos Tiene Que Quedar Claros El Dominio Es Un Subconjunto De R3 Ya No De R2 Ok La Pregunta Es ¿Cómo Voy A Saber ¿Cuál Es El Dominio Nuevamente Chicos Analicen El Tipo De Función Que Tienen Aquí Tenemos Una Función Suma Si Estoy Sumando Dos Funciones Pero Aquí Este Pedacito De Aquí Es Un Producto Ya Vieron Aquí Este Es Producto Y Aquí Tengo Una Logarítmica Tengo Tengo La Suma De Dos Funciones Una Que Es Logarítmica Con Una Que Es Un Producto De Acuerdo Con Lo Que Han Aprendido Sobre El Cálculo De Dominios El Dominio De Una Función Suma Es El Dominio Del Primer Sumando El Dominio Del Segundo Sumando Y Se Intersectan Esos Dominios Para Calcular El Dominio Del Primer Sumando Hay Que Analizar La Función Logarítmica Para Analizar El Dominio Del Segundo Comando Hay Que Analizar La Función Producto Esta Es La Forma En Que Nosotros Vamos A Poder Determinar Vamos A Ver Que Va A Pasar Analizando La Primera Parte La Función Logarítmica Yo Sé Que Gracias A Que Es Un Logaritmo Debe De Cumplir Que Lo Que Está Dentro De Paréntesis Tiene Que Ser Mayor Que Cero Si Forzosamente Mayor Que Cero Entonces Aquí Tenemos De La Primera Función Se Cumple Que Z Menos Y Es Mayor Que Cero O Lo Que Es Lo Mismo Z Es Mayor Que Y Esto Les Pregunto Chicos Lo Podemos Solucionar No Ya Sabemos Que Una Desigualdad Con Dos Variables No Se Puede Resolver Ok Lo Que Si Es Que Ya La Hemos Simplificado Es decir Esto Que Tenemos Acá Digamos Que Ya Es El Resultado Ahora Hay Alguna Ecuación Relacionada Con Esta Desigualdad Si Si Hay Una Ecuación Relacionada Es La O No No Vamos A Poder Ir Que Representa Z Igual All Un Plano No Una Recta Porque No Estamos En El Plano Estamos En El Espacio Subconjuntos De R3 Perfecto Muy Bien Gracias Aquí Tenemos Un Plano Si Este Plano Lo Podríamos Intentar Trazar Sin Ningún Problema Cuando Z Es Igual A Y Lo Que Vamos A Obtener Es Una Diagonal Si Una Diagonal Aquí Voy A Hacer Un Bosquejo Super Rapidísimo Recuerden Chicos La X No Aparece Aquí Significa Que Este Plano Es Paralelo Al Eje X Pero Además De Que Es Paralelo Al Eje X Pasa Por El Origen Porque No Está El Valor D Se Acuerdan De Todos Los Tips Que Les Había Dado Si El Valor D Es Igual A 0 Significa Que En Su Defecto Que Pasa Por Encima Del Eje X Pues Este Plano Z Igual A Y Justamente Hace Esto Justamente Hace Esto ¿Cuál Es El Comportamiento Del Plano Z Igual A Y Es Como Que Tuvieran Una Línea Aquí Se Lo Pone Así Una Línea Cortando A 45 Grados En El Plano X En El Plano Z Y Les Voy A Poner En Diferentes Alturas De X Aquí En Esta Por Ejemplo El Eje X Es La Línea Sobre La Cual Se Extiende El Plano Les Voy A Poner Una Por Aquí Y Una Por Aquí Y Voy A Trazar Dos Líneas Paralelas A La Que Ya Trace Por Es Puntos Es Un Plano Inclinado Que Pasa Sobre El Eje X Y Corta En Un Ángulo De 45 Grados A La Sección O Al Plano Que Forman Z Ese Es Es Mi Plano Si Ustedes Se Fijan Quedan Dos Regiones O Dos Sub Espacios En Espacio Tridimensional La Parte Que Está Por Acá A La Que Le Voy A Llevar Número Uno Y La Parte Que Está Por Debajo Del 0,0 No Lo Puedo Utilizar ¿Por Qué? Porque Pues Está Justamente En El Cruce Del Plano Tomen Un Puntos Por Encima Del Plano Por Ejemplo Uno Por Aquí Yo Sé Que El Punto 0,0,2 Vamos A Suponer Que Este 0,0,2 Está Forzosamente Por Encima Del Plano Entonces Decimos Si X Es Igual A 0 Y Es Igual A 0 Y Z Es Igual A 2 Se Cumple Que Z Es Mayor Que Y ¿Qué Dicen Chicos? Si Se Cumple ¿No? Z Vale 2 2 Es Mayor Que 0 Si Se Cumple Perfecto Como Si Se Cumple Quiere Quiere Decir Que Toda La Parte Que Está Por Encima Corresponde Al Espacio O Al Subespacio Es 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 Equi Encima Del Plano Corresponde A La Región Del Dominio Todo Eso Es El Dominio Ahora Vamos Vamos a Analizar La Segunda Parte El Producto Ok Está Súper Sencillo El Producto ¿Por Qué? Porque La Función Es X Por Y Por 0 De Z Si Analizamos A Los Tres Por Separado X No Tiene Ninguna Restricción Porque Es 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 Esta No Tiene Ningún Ningún Problema Y Ninguna Restricción Su Dominio Es Todo R3 Si Nos Vamos Con La Segunda Parte Y Tampoco Tiene Problema Su Dominio Es Todo R3 Ahora Chicos Les Pregunto ¿Qué Pasa Con Seno De Z Tiene Problemas En Su Dominio Hay Valores Que Yo No Pueda Colocar Le A Z Nuevamente Es Todo R3 Los Tres Factores X Y Z Que Se Están Multiplicando En Este Producto Los Tres Tienen Como Dominio A R3 Ninguno Tiene Una Restricción No Hay Algún Valor Que No Pudieran Tomar Perfecto Entonces Quiere Decir Que En Conjunto Los Tres Tienen Como Dominio A R3 ¿Por Que Porque En Un Producto Se Intersectan Los Dominios También Ah Bueno Si Esta Parte La Parte Logarítmica Tiene Como Dominio Este Subconjunto De R3 Es La Parte Que Está Por Encima Del Tanto Y Esta Segunda Parte Tiene Como Dominio A Todo R3 Para La Función Suma Yo Debo De Intersectar El Total De La Función Gráficamente Pues Si Yo Tengo A Todo R3 Intersectado Con Este Subconjunto De R3 Pues Lo Que Va A Ser Lo Que Tengan En Común Lo Que Va A Ganar Es La Parte Esta Por Lo Tanto El Dominio Va A Seguir Siendo Esta Parte De Aquí Ahora También Lo Podemos Escribir De Nuestra Función F De X Y Z Es El Conjunto De Todas Las Ternas X Y Z Que Se En En R3 Tal Que Que Chicos Que Cumplen Estas Estos Puntos X Y Z Que Cumple Muy Bien Que Z Es Mayor Que Y Tantam Ese Es El Dominio Algebraicamente Ese Es El Dominio Y Gráficamente El Dominio Sería Algo Como Lo Que Ustedes Están Observando Aquí Este Sería Gráficamente Dú Así Se Analizan Las Funciones De Tres Variables En Que Cambió Con El Análisis De Las Funciones De Dos Variables En Que Lo Único Que Tenemos Que Considerar Que Estas Desigualdades No Representan Gráficas En El Plano Sino Gráficas En El Espacio Que Lo Que Voy A Tener Sub Conjuntos En R3 Osea En El Espacio Tridimensional Pero La Estrategia Es La Misa Me Fijo Que Función Tengo Analizo Si Es Logarítmica Si Es Sumas Y Raíz Pero Además Chicos Algo Que No Habíamos Considerado Es Que El Plano No Forma Parte Del Dominio Porque La Desigualdad Es Mayor Estricta Si Entonces Hay que Considerar Que Este Plano Lo Debemos De Pintar Así Como Una Especie De Como Una Especie De Cuadrícula Así Denotando Que El Plano Los Puntos Que Se Encuentran Sobre El Plano No Forman Parte Del Dominio De La Función Porque La Desigualdad Es Mayor Estricta Entonces Con Que Señale Es Una Especie De Cuadrícula O Algo Así Ya Estamos Indicando Aquí Que El Plano No Forma Parte O Simplemente Señalarlo Con Una Indicación Con Una Flechita Aquí Le Ponen El Plano No No Parte Del Dominio Para Que Se Entienda La Gráfica Lo Que Si Es Parte Del Dominio Es Lo Que Se Encuentra Por Encima Ahora Así Como Cuando Estudiamos Funciones De Dos Variables Teníamos Curvas De Nivel O Mapas De Contorno Cuando Estudiamos Funciones De Tres Variables Vamos A Tener Algo Que Se Conoce Como Superficies De Nivel Es Muy Difícil Que Nosotros Nos Imaginemos Una Función De Tres Variables Mediante Su Gráfica Es Imposible Si Una Función De Tres Variables Mediante Su Gráfica No La Podemos Visualizar Necesitaríamos Otro Otra Dimensión Si Como Dice Acá Ya Que Se Localizaría En Un Espacio De Cuatro Dimensiones O sea No Podemos Visualizar Algo Que Escapa A Las Dimensiones Que Nosotros Visualizamos Todos Los Días No Obstante Es Posible Saber Más De La Función F Si Examinamos Sus Superficies De Nivel Es Como Poder Tener Una Visión De Cuál Es El Comportamiento De La Función A Partir De Sus Superficies De Nivel Estas Superficies Se Van A Formar Cuando Nosotros Igualamos La Función F De X Y O Más Z Igual A Un Valor De K Donde K Es Una Constante Como Vimos Anteriormente Entonces Si Tomamos Un Punto X Y Z Y Se Desplaza Por Una Superficie De Nivel El Valor De F De X Y Z Sigue Siendo El Mismo Ahora Ya No Tenemos Curvas Tenemos Superficies Que Se Encuentran A Un Mismo Valor De K Vamos A Ver La Siguiente Función Dice Determine Las Superficies De Nivel De Esta Función F De X Y Z Igual A X Cuadrada Más Y Cuadrada Más Z Cuadrada Nosotros Nos Finta Y Decir Ah Bueno Pues Esta Función Es Una Esfera No X Cuadrada Más Y Cuadrada Más Z Cuadrada No La Función No Es Una Esfera Fíjense Que La Función Es Una Función De Tres Variables Esa No Es Una Esfera Chicos Quien Sabe Que Representa Bueno Si Sabemos Que Representa Y Se Los Voy A Contar Pero Más Adelante Vamos A Ver Por Que Esto Representa Algo Que Se Conoce Como Una Hiper Esfera Porque Sabemos Que Es Una Hiper Esfera Porque Sus Superficies De Nivel Son Esferas Por Eso Se Le Conoce Como Hiper Esfera Pero Bueno Eso Lo Vamos A Retomar Más En Las Superficies De Nivel Son Curvas O Son Superficies De La Forma X Cuadrada Más Y Cuadrada Más Y Más Y Esfera De Radio 1 La Amarilla X Cuadrada Más Y Más Más Y Más La 4 Esfera De Radio 2 La Azul X Cuadrada Más Y Cuadrada Más Y Cuadrada Igual A 9 Es Una Esfera De Radio 3 Todas Ellas Son Concéntricas Está Una Dentro De Otra Son Superficies De Nivel De Esta Función Que Se Encuentra Aquí Si Queda Claro Así Es Como Se Determinan Las Superficies De Nivel A La Función Que Nosotros Tenemos La Igualamos A Un Valor Constante Al Igualar Ese Valor Constante Se Va Formar Una Superficie Esa Superficie Que Se Va Formar Es Mi Superficie De Mi Superficie De Podemos Visualizar Las Gráficas De Funciones De Tres Variables Pero Lo Que Si Podemos Visualizar Son Sus Superficies De Divel Que Pasa Cuando Una Función Tiene N Variables Ya No Tiene Dos Ya No Tiene Tres Tiene Cuatro Cinco Seis Veinte Treinta Cincuenta N Variables Se Pueden Estudiar Este Tipo De Funciones Si Chicos Si Podemos Estudiar Funciones De N Variables Que No Las Vamos A Poder Graficar Es Diferente Que No Vamos A Poder Determinar Sus Gráficas Etc O No Vamos A Poder Analizar Su Comportamiento Ni Sus Ya No Ya No Le Vamos A Poner Superficies Porque Ya Después De Si Sin Embargo Las Funciones De N Variables Existen Una Función De N Variables Nuevamente Es Una Regla De Correspondencia Que Asigna Un Número Z Igual A F De X 1 X 2 X 3 X N A Una En Ada Una En Ada Es Un Conjunto De N Variables De X 1 X 2 X 3 Hasta X N De Números Reales Ya No Tenemos Una Pareja Ordenada Ya No Tenemos Una Terna Ordenada Si No Tenemos Una En Ada En Ada Es Un Conjunto De N Variables En Este Caso Vamos A denotar Con RN El Conjunto De Todas Estas En Si Estuviéramos Hablando De 4 Variables Sería R 4 Si Estuviéramos Hablando De 5 Variables Sería R 5 Un Último Ejemplo Chicos Observe Muy Bien Lo Siguiente Si Una Compañía Utiliza N Ingredientes Distintos N Ingredientes No Sabemos Cuántos N Para Elaborar Un Producto Alimenticio C I O C Sub I Es El Costo De Unidad Del Esimo Ingrediente Si Estamos Es El Costo Del Quinto Ingrediente Es C 5 El Costo Del Décimo Ingrediente Es C 10 A Eso Se Refiere Esto Es C Sub Y Dicen Y Se Usan X Y Unidades Del Décimo Ingrediente Entonces El Costo Total De Los Ingredientes De Este Producto Alimenticio Va A Ser Una Función De N Variables X 1 X2 X3 Hasta X Z ¿Por qué? Porque X Y Representa El Número De Unidades De Cada Ingrediente Que Se Va A Agregar A La Mezcla Vamos A Suponer Que Voy A Usar 10 Ingredientes Pues Obviamente Ustedes Saben No Se Si Todos Aquí Han Tenido La Oportunidad De Estudiar Este Un Poco De Química Si Yo Voy A Hacer Una Mezcla Con Dos Diferentes Sustancias Depende De Que Tanto Yo Agregue De Cada Una De Las Sustancias Es La Mezcla Que Voy A Obtener Si Agrego Más De Una Sustancia Que De Otra Voy A Obtener Resultados Diferentes Seguramente Pues Aquí Pasa Lo Un Poquito Menos De Este Otro Y Así Voy Jugando Con Los Valores El Sabor De La Galleta Y La Consistencia Seguramente Va A Ser Diferente Bueno Pues Lo Que Está Diciendo Este Ejemplo Es Que Ustedes Van A Determinar El Costo De Este Alimento A Partir De La Cantidad Que Van Agregar De Cada Ingrediente X 1 X 2 X 3 X 4 Astra Obviamente Depende De Cuanto Ya Es Agregado Ustedes Saben Que Cada Gramo De Una Sustancia Tiene Un Valor Un Costo Entonces El Costo Total Va A Ser Lo Que Me Costó El Ingrediente 1 Más Lo Que Me Costó El Ingrediente 2 Más Lo Costo Y Así Me Da Un Costo Total Esto Sería Un Ejemplo De Una Función De N Variables Ahora Podemos Graficarla Difícilmente Pero Si Podemos En Algún Momento Escribirla Analizarla Calcular Su Dominio Con Este Último Ejemplo Concluimos El Tema De Funciones De Dos Variables Todo Lo Relacionado Con Su Dominio Su Rango Sus Gráficas Sus Curvas De Nivel O Mapas De Contorno También Vimos Funciones De Tres Variables Con Sus Gráficas Bueno Con Sus Curvas De Nivel Con Sus Superficies De Nivel Y Con Sus Dominios También Y Ahorita Funciones De N Variables En General Tres 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 Tres